¡Balú! 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 ¡Anda a apagar la luz! Negro Balú, si vas pa' el club, nunca te olvides de apagar la luz. O tu papá, al regresar, muy enojado te va a gritar. ¡Balú! ¡Balú! ¡Anda a apagar la luz! ¡Balú! ¡Balú! ¡Anda a apagar la luz! Negro Balú, haz el favor, nunca te olvides de esta lección. Y ahora la luz la apago yo, porque termina esta canción. ¡Balú! ¡Balú! ¡Voy a apagar la luz! ¡Balú! ¡Balú! ¡Voy a apagar la luz!